¡Suscríbete! 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 Ya fui con el tren Alí tú y yo rezar Ya fui con el tren Sin mover la vista atrás Sin amor, sin amor, sin amor, para lo que te enamoró Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor No me entere yo que se queda alguien esta noche embarcando sin amor Porque sin amor, sin amor no hay magia Sin amor No me entere yo que se queda alguien esta noche Quien sabe donde puede estar Ya te saques nena Sin amor Quien sabe donde puede estar Dame tu amor Esta es tu noche Muérdelo Muérdelo Si tu no, si tu no, quien sabe dónde puedes estar Si tu no, si tu no, yo voy a lo eterno con luz Si tu no, 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 ¡Gracias!